que dure que tal si bailando de mi te enamoras y despues de unas copas aterrizo en tu boca que tal si bailando nos quitamos la ropa y si este ritmo te toca olvidamos la hora que dure, que dure que sude, que sude que no jude, no jude que pa' mi casa se mude que dure, que dure me dejaste de la nada, me robaste la mirada y si no te conocía, en tu mente ya sabía que en la noche te guía, que tú serás mía déjate llevar y no te reaccionas que si no fue más te enamoras y si te pegas te enamoras y si este ritmo te toca olvidamos la hora que tal si bailando nos quitamos la ropa que si este ritmo te toca olvidamos la hora y que dure, que dure, que sude, que sude no jude, no jude, que pa' mi casa se mude que dure, que dure que sude, que sude, que sude, que sude y si la prueba de enamorada, y si te pegas de enamorada más, que si este ritmo te toca, olvidamos la hora. Y que dure, que dure, que sude, que sude, no dudes, no dudes, que pa' mi casa se mude. Que dure, que dure, que sude, que sude, no dudes, no dudes, que pa' mi casa se mude. Que dure, que sude, que sude, que sude, no quiero que pase la noche entera, se acabó. Con amor de fin y te espera, fin y te espera. No quiero que pase la noche entera, se acabó. Con amor de fin y te espera, que dure, que sude, que sude, que sude, que sude, no dudes, no dudes, que pa' mi casa se mude. Que dure, que dure, que sude, que sude, no dudes, no dudes, no dudes, ¡Suscríbete al canal! ¡Bailarines! Que bailan excelente Y antes, para cerrar, queremos invitar A todos los que se quieran sumar Así es, vamos a hacer la última coreografía Hay gente que está desde muy temprano Y vamos a terminar bailando Y ya nos vamos, ¿sí? A Silvia, a la gente de Islas Feriantes Vení, contame quién es Rapito, rapito, rapito Le saqué el micrófono un segundo Un aplauso para nuestro animador Que estuvo toda la tarde con energía allá arriba Tremendo ¿A quién le llamamos? Les quiero acá, en el escenario Todas las somberas del grupo Ana, Araceli, Griselda y Silvia Aplauso para ellas que están viniendo Y las chicas que quieran sumarse Rita, que tal vez un solo te invita Estaban dictando la coreografía ahí las chicas Vamos, Aida Miri, vamos, nos sumamos Con esto terminamos entonces, ¿sí? Queremos agradecer también a Joaquín Lozada El intendente del municipio de la ciudad de Posadas Por el espacio Por todo el aporte también desde el municipio Para hacer posible que la feria Tabapuí se lleve a cabo Así que gracias, Joaquín Sé que nos vas a escuchar A través de los medios Un abrazo te mandamos Desde esta feria Joaquín Lozada Que le mete toda la ficha a la cultura En la ciudad de Posadas Cerramos con Dani Toledo en el escenario Ahí en la pasarela Nuestras amigas, feriantes Que nombró Elizabeth Mota También Elizabeth al escenario para bailar A todos nuestros feriantes Que quieran bailar con nosotros Si se quieren sumar Ovaldo, Víctor Todos ahí Vayan sumándose También DJ Juan Flas Si quieren bailar puede Yo seguramente que me sumo A todos Muchísimas gracias por estar Gracias por venir Gracias por aportar En este desfile Gracias a Todos los feriantes Gracias a ese terrible Mira, caburé Terrible El que toca nunca baila Ese, mirá que grande Bueno Cerramos De la mano del profesor Más excepcional Y con el corazón más grande Que pudo haber conocido Dani Toledo Y su comedia musical Con estos jóvenes, adolescentes Y todos los amigos de la feria Y vecinos Que están hoy presenciando Este desfile Cerramos así Música Maestro Vamos Como quiero que me mandes un mensaje Llevo tus besos en mi piel Como un tatuaje Me acuerdo de lo que hicimos Ayer sé que te gustó A mí me gustó también Y te digo que no sé que es un número Solo quisiera que descargas mi número Baby no te pido nada especial Solo que me llames Cuéntate que se termina en la night Y esas son las diez No te dejo de pensar Y las once Llego preguntando ¿Dónde estás? Media noche sin voz No sé qué esperar Si el teléfono no va a sonar Y si enciendan dos No hay señal de voz Llegan a las tres Y aún no apareces A las cuatro lo sé Ya lo puedo ver Tu mensaje en una hora va a caer Llámame más temprano Baby De cinco años Tarde para cualquier cosa Que quieras hacer Así que no haces Lo que querés Pero no va a parar Te lo que Llámame más temprano Baby De cinco años Tarde para cualquier cosa Que quieras hacer Así que no haces Lo que querés Pero no va a parar Te lo que ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!